Para toda la raza mexicana Y esto es Lobo Plateado ¡Ándale! ¡Ándale! Llamarán, fuiste tú solo en mi vida Llamarán, que de pronto se apagó Llamarán, tú fuiste mi vida Felicidad Y pensar que te adoraba ciegamente Y a tu lado, como nunca me sentí Llamarán, tu fuiste mi vida Felicidad Fui muy feliz A tu lado y no voy a negarlo Fui muy feliz A tu lado y no voy a ocultarlo Pues contigo aprendí Que existe el amor Saludos para Carlos Alfaro Ahí en las cámaras principales Radio sonido Pegasón ¡Ándale! ¡Pegasón! Llamarán, tu fuiste tú solo en mi vida Llamarán, que de pronto se apagó Llamarán, tu fuiste mi vida Felicidad Y pensar que te adoraba ciegamente Y a tu lado, como nunca me sentí Llamarán, tu fuiste mi vida Felicidad Fui muy feliz A tu lado y no voy a negarlo Fui muy feliz A tu lado y no voy a ocultarlo Pues contigo aprendí Que existe el amor Fui 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 ¿Qué? ¡Vamos! ¡Gracias por esos aplausos!